buenos días ahora sí estamos en directo tenía un poco ahí la señal vamos a esperar ahí que conecten algunos días bueno y un día frío aquí donde estoy en philadelphia día bastante frío estamos en 29 grados Fahrenheit que vienen siendo menos 3 grados centígrados estamos bajo cero las calles un poco congeladas llenas de nieve y bueno en medio de este frío muchas cosas vienen a la mente sobre todo con las últimas noticias que hemos tenido de con nacionales y quisiera hacer un recuento con ustedes rapidito aprovecho también para saludar a todos aquellos que se conectan a través de noticias en diferido en youtube quiero decirles que yo venía haciendo unas transmisiones todos los martes a las 8 voces de la resistencia suspendió este estas transmisiones tratando de modificar el rato para poder llevarlo a través de más redes sociales debido a la censura que ha venido ocurriendo en las grandes compañías como twitter facebook youtube entonces estoy ampliando mi espectro a otras tantas no eliminándome de ninguna pero sí ampliando el espectro para con un formato que pueda llegar a través de todas enviar estos mensajes estas transmisiones que sean útiles para para todos y que en realidad yo no dependa de mi visibilidad dependa de una de estas redes una de las cosas que enfrentaba ha sido también acá a través de twitter por eso digamos frenado un poco estas transmisiones pero bueno hoy quisiera conversar sí con ustedes rapidito sobre este tema de nuestra realidad la realidad en el exilio como digo bueno hoy un día bastante frío aquí estoy no me va a hacer el sufrido en realidad yo he tenido gracias a dios la suerte de contar con mi familia acá de contar también con con las oportunidades no voy a hacer de mi realidad por temperaturas una realidad de sufrido porque no es así pero si sufro o y si me duele la realidad de muchos con nacionales que no ha tenido la suerte de algunos de nosotros y quiero comenzar con que hace unos días vimos una joven venezolana en chile en argentina perdón una joven venezolana en argentina esta joven de 18 años su padre resultó enfermo ella tuvo que salir a buscar trabajo para proveer a la familia todos habían migrado de venezuela todos están una situación de vulnerabilidad en argentina y ella fue a un trabajo su primer día de trabajo allí ella fue drogada y violada una cosa que nos llevó a todos los venezolanos a elevar nuestras voces por la justicia de esta tragedia de esta de este crimen que esta joven había sido o fue víctima o es víctima mejor dicho y si no fuera sido por nuestras voces el violador el criminal el abusador que se aprovechó de su vulnerabilidad la drogó y abusó de ella estuviera en libertad estuviera en libertad y ahí es cuando vemos la diferencia entre lo que sucede cuando uno es vulnerable cuando uno está en una situación como están los venezolanos en distintas partes del mundo y cuando no si nuestras voces de alarma si nuestras voces por justicia si no hubiéramos apoyado a la madre que sin duda tiene todos los méritos en esta lucha por justicia nos hubieran elevado las voces este criminal estuviera en libertad aún cuando fue detenido en flagrancia un hombre que fue arrestado por la policía cuando tenía a una jovencita de 18 años en inconsciencia semidesnuda en drogada y aún así la juez fue capaz de dejarlo en libertad porque bueno aquí ahí entra el tema de nuestra nacionalidad ah bueno están los de aquí y ahí entran los precios ahí entra las a las preferencias no fuera sido por nuestra voz por la protesta y es que se hicieron también allá esta joven esta víctima estuviera todavía sufriendo la inseguridad de sentirse vulnerable de sentirse en peligro cuando un criminal que abusó de esta forma y que sin duda dejará secuelas para toda su vida estuviera gozando de una impunidad total luego de esta terrible noticia que sin duda nos entristeció y que y que nos indignó y nos hizo activarnos encontramos también lo que ha ocurrido en chile de chile de chile debemos decir ha sido un país los chilenos han sido una nacionalidad que durante muchos años nos abrieron debido a esta crisis sus puertas han sido solidarios con muchas de nuestros familiares y amigos migrados hacia este gran país hacia chile sin embargo todas las cosas buenas a veces se ven opacadas por bueno cosas que son aberrantes como lo que ocurrió hace una semana cuando venezolanos que han sido calificados por organismos internacionales después hablamos de esto como personas refugiadas bueno estas fueron fueron expulsados de chile como gente tóxica los uniformaron allí con con uniformes de estos de sabes de protección de cosas tóxicas los expulsaron engañados no les dieron oportunidad ante un juez para apelar esta decisión de expulsión y lo peor de todo es que los llevaron directo al lugar donde se estaban escapando los venezolanos no están haciendo turismo saliendo de venezuela y para no y para mí es sumamente grave lo que ocurrió por eso digo más allá de toda la solidaridad que el gobierno chileno y el pueblo chileno ha tenido en favor de nuestros con nacionales sin duda esto no tiene excusa sin duda esto no tiene excusa porque si bien los países tienen todo el derecho tienen todo el derecho de decidir su nivel de aceptación de proteger sus fronteras de definir sus políticas migratorias no entra ninguna excusa para que una población que está calificada por todos incluso por ese propio gobierno como una población vulnerable y víctima de una dictadura cruel y que está escapando por su vida sean enviados al lugar donde su vida está corriendo peligro de donde están escapando ok deja los fronteras que se queden donde estaban en bolivia que busquen otra alternativa pero porque los envías de nuevo al infierno donde se habían escapado porque los tratan como si fueran agentes tóxicos porque no se cumplen los parámetros de ley porque se les negó a estos venezolanos su la posibilidad legal de apelar esas decisiones cuando tenían familias allá trabajando familias residentes familias que ya son parte tienen los mecanismos para poder pedir y unificar a sus familias bajo los propios parámetros legales y esa noticia también indignó nos ha indignado a los venezolanos nos entristece porque más allá de la responsabilidad en este caso del gobierno chileno de esta expulsión entendemos que el principal responsable de esta situación es el dictador nicolás maduro entonces nos indigna aún más toda esta situación por la que están pasando los venezolanos y ahora recientemente en perú hemos encontrado esta terrible noticia orlando abreu un venezolano que también escapó de la crisis en venezuela de la violencia de la crisis económica derivada de la dictadura de nicolás maduro y estando allí en en perú en el estado en truquillo mercado de mayoristas en truquillo en un puesto que tenía allí que estaba allí trabajando al negarse a pagar digamos la vacuna de estos grupos criminales que funcionan como mafia de puestos y así es en el mercado de los guajiros en valencia también en distintos mercados del mundo bueno aquí es un tema de vacunas de mafias etcétera se niega a pagar esta esta cuota y lleva ya esta gente este este asesino y le arrebata la vida de una forma tan fría y como les digo esta realidad de mafias esta realidad de crimen esta realidad de asesinato es una realidad en latinoamérica pero lo grave es la vulnerabilidad de que orlando al ser venezolano pareciera que no le importa a los organismos judiciales a la policía resolver y tratar de evitar que estos casos se repitan el asesino de orlando aún está en libertad y los venezolanos debemos elevar la obra que se haga jujicia para que cada criminal sea el lugar que sea de la nacionalidad crea pague por sus crímenes que una víctima sea venezolano que tenga nacionalidad venezolana no sea que un crimen deje de ser menos grave y esas voces debemos elevarlas sin ofender sin duda y sin generalizar a las nacionalidades de los criminales porque los venezolanos también tenemos muchos criminales el primero de ellos es Nicolás Maduro no sería justo que a todos los venezolanos nos digan narcotraficantes porque Maduro es un narcotraficante igualmente a los peruanos igualmente a los argentinos no podemos decir que todos los argentinos son unos violadores porque hayan violado un violador argentino haya violado a una venezolana o porque un asesino peruano haya asesinado a un venezolano pero sin duda y aquí si elevamos la voz estamos viendo que los organismos de justicia de aplicar justicia los organismos de ley las policías están agravando la situación nuestra como exiliados como refugiados en distintos países están agravando cuando se ve una rita de impunidad cuando hay crímenes que se cometen en contra de los venezolanos es decir que nuestras vidas están valiendo menos en distintos países por nuestra nacionalidad por nuestra condición por nuestra vulnerabilidad y hoy llamo a todos los que estén viendo este video ahora mismo y estén en transmisión a que en estas horas elevemos nuestras voces nuestros mensajes de indignación y nuestra exigencia de justicia nuestra exigencia de justicia por el asesinato frío y cruel de Orlando Abreu Abreu Orlando Abreu hijo de un un exponente de nuestra música criolla de nuestra música llanera y que estaba haciendo vida allá en Perú y bueno fue asesinado de esta manera lamentable yo vi el video compartí parte una pequeña parte del video sé que es crudo sé que es frío pudiera considerarse amarillista pero hay que mostrar esa cruda realidad lo que estamos enfrentando si sea crudo si sea fuerte hay que mostrar porque eso es lo que se está viviendo eso es lo que están viviendo nacionales nuestros y yo rechazo rechazo y me condeno a aquellas voces que pretenden hacer ver esto porque bueno es por irse para tal lado o por irse así o por tal condición no, no ningún venezolano ningún venezolano ningún humano merece morir merece ser tratado merece ser violado en estas condiciones como se están enfrentando y como digo cualquier humano está expuesto a que un criminal se convierta en su víctima pero lo grave de todo esto es que la justicia los organismos de ley permitan que por nuestra nacionalidad estemos más vulnerables al permitir impunidad y al no castigar a los criminales aquí dicen Free Britney también le damos la voz por Britney yo pido de verdad que en nuestras voces por Orlando Abreu que no permitamos que este asesinato quede impune fíjense fue asesinado el 26 de luego los periodistas y luego todos nosotros hemos empezado a difundir este video la situación de Orlando fue la desconocida el asesino sigue en libertad está rodando ahora mismo producto de producto de que bueno algunos periodistas de verdad que no hacen su trabajo entonces ven algún video por allí y lo asumen como verdad sin hacer su trabajo de investigación y han dicho que el asesino ha sido capturado señores es falso el asesino sigue en libertad el video que está rodando del asesino alias cara cortada es un video anterior el asesino aún no ha sido él no ha sido capturado por este crimen y nosotros debemos exigir justicia debemos exigir que sea detenido y que sea procesado por asesinato y que el responsable de este asesinato pague y sea un ejemplo para que no se vuelva a repetir ni contra un venezolano ni contra un peruano ni contra nadie los asesinos tienen que estar presos no importa a la nacionalidad que ellos o a la persona la nacionalidad de las víctimas de este asesino elevamos estas gozas yo le pido a todos que le demos bueno y que oremos por que esta situación cambie y ya para concluir a una pequeña reflexión vivimos ayer la posición de relatora de la ONU la ONU es una vergüenza la Organización de Naciones Unidas es una vergüenza como organismo multilateral es una vergüenza total el Consejo de Derechos Humanos de la ONU está compuesto por los principales violadores incluso esta relatora es una representante del gobierno de Bielorrusia dice relatora independiente pero no es independiente es un vial del gobierno de Bielorrusia de Lukashenko es una de las dictaduras más cruentas de Europa es una vergüenza total ahí está la dictadura cubana representada están los chinos representados los principales violadores de derechos humanos es una vergüenza total la ONU y la ONU como otras tantas organizaciones pero principalmente ellas viven de las crisis propician las crisis les convienen las crisis y les conviene perpetuar la crisis venezolana porque hoy día la crisis venezolana es una de las que más recursos está generando supuestamente para atender los refugiados inmigrantes venezolanos en sus bolas de corrupción miles y miles de millones de dólares han pedido estos organismos multilaterales supuestamente para atender nuestra situación nuestra situación no está atendida nuestra situación no se cambia señores con vasitos de agua en los recorridos de frontera nuestra situación no se cambia con carpas en pudrición para ponernos como en campos de concentración en todos los países donde los migrantes venezolanos van transitando la situación de venezuela va a cambiar cuando una mínima parte de estos miles de millones de dólares que ustedes destinen para a través de esos programas robarse el dinero cuando ustedes destinen una pequeña parte de eso para una acción militar definitiva y de poner a unos criminales que tienen sometidos al pueblo de venezuela y que los venezolanos por sí mismos sin armas no pueden resolver porque no tenemos las armas disculpen la indignación muchas gracias a todos por conectarse gracias a todos por compartir este video gracias a net noticias por siempre estar pendiente de estas transmisiones y difusiones espero en unas semanas cuando ya logre acomodar reestructurar generar un formato que pueda difundir a través de distintas redes sociales continuar con mis transmisiones semanales que repito he tenido que por estos días estas últimas semanas debido a la censura a la ellos han venido censurando una cantidad de cuentas de voces conservadoras del mundo sobre todo acá en los Estados Unidos y bueno lamentablemente entré en el radar por hablar por tratar por apoyar en ciertas publicaciones al presidente Trump y esto originó que fueran en contra de mis cuentas han ido mermando la cantidad de seguidores han ido dejando de seguir a personas que yo sigo han ido bloqueando usuarios etcétera entonces bueno estoy generando un formato para diversificar mis redes sociales llegar a través de todas esas también por supuesto hay que dar la batalla pero también tener una la posibilidad de hacer crecer otras alternativas para dado caso que me invisibilicen en una poder hacer llegar los mensajes a través de otra por cierto en mi bio en Instagram y en Twitter el canal en Telegram les agradecería de verdad que puedan seguirme en Telegram allí es un canal de información unidireccional yo envío no es un grupo donde muchas personas hablan no solamente yo envío algunas informaciones destacadas pero sí cada vez hay un botón para que todos podamos debatir opinar sobre estas noticias o estas opiniones que se generen por allí un botón de comentarios de Telegram entonces en Telegram me encuentran también como arroba Julio César Rivas pero repito en la bio de mi Twitter y en la bio de mi Instagram ustedes pueden encontrar el link directo al canal para suscribirse a mi canal de noticias de Telegram mi canal de opinión de noticias de Telegram entonces recuerden que el fin de este video es que elevemos la voz por Orlando Abreu elevemos la voz de justicia el video es viral ahora mismo es frío pero elevemos la voz exigiendo justicia justicia para Orlando Abreu asesinado el veinticillo y que hoy si no fuera por el video si no fuera por nuestras voces sería un asesinato en la sombra ningún medio esto ahora mismo gracias a este video es que estamos visibilizando este crimen horrendo que sufrió nuestro con nacional y es ahora que el responsable plenamente identificado se ha capturado se ha juzgado por asesinato porque mata una persona criminal entonces bueno muchas gracias a todos repito gracias también a Net Noticias por difundir esta transmisión y todos ustedes recuerden a través de las distintas redes sociales arroba Julio César Rivas sobre todo en Telegram muchas gracias y que pasen un buen día